¡Hey! Yo soy Carlos de San Juan, el hombre que le lloró a su mamá en la barriga, la oveja negra. Bueno, señores, aquí tengo hoy, ¿verdad?, naranjas. Mírenos aquí. Naranjas, que son muy buenas. Usted coge la pela, ¿verdad?, y coge la cáscara, la hierve, la lava bien, la hierve y hace con ella un té. Se bebe este té, sin azúcar, sin nada, y esto sirve para los trigléridos. Aquí le baja la grasa. Está así, o sea, eso. Eso, ¿ok? Bueno, 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 yo no saludos. Bueno, miren, hay que tener dicha para todo, ¿eh? Por eso vamos a hablarlo ahorita. Vamos a hablarlo ahorita de esto. Ahorita. Señores, hay políticos en este país que en vez de aportarle, lo que hacen es que uno dice, bueno, pero ¿qué como político? ¿Cuáles han sido sus aportes? O sea, ¿cuál ha sido ese bienestar que él le ha brindado como político a República Dominicana? Tundi Rutinel, que brilló cuando estaba el PRD, Peña Gómez, el PRD, que en ese entonces él no era tan joven, pero ya uno lo mencionaba y se perfilaba, tenía un perfil presidencial, en un momento lo tuvo. Pero después él chocó con Peña Gómez y de ahí cayó en desgracia y no logró ocupar posiciones macimeras, sino, por ejemplo, hoy en día lo que es un simple diputado. Pero este señor, detrás de esa cara que ustedes ven de viejo así inocente, quiere dividir el gran Santo Domingo y hacer la provincia a Ramón de Rosario, Ramón de Rosario Sáñez, Ramón. Bueno, yo sé que la quiere dividir. ¿Qué pasaría con esto? Él entendería que si divide, él podría ser el próximo senador por esa provincia. O sea, tendríamos 33 o 34 senadores. Sería muy grande la carga para el país. Aplíquele a esto que tendríamos que tener en esa provincia otra alcaldía más, más regidores y más dinero que gastar. Pero a este señor no le importa eso. O sea, lo de él es, vamos a hacer una otra provincia. Señor, pero yo me hago una pregunta. A Tunti Rutinel. ¿Cómo no es con el dinero del bolsillo de él? Porque a ese señor lo mantengo yo, lo mantiene usted, con los impuestos que nos quitan para que él sea diputado. Que no ha sido una gran cosa como diputado, ha sido uno más, tiene un montón. Tunti Rutinel es lo que se puede decir una especie de yeso, un quicio como político. Sí, un quicio como político, un yeso como se dice en la calle, el arco popular. Porque este señor no ha sido capaz de proponer una idea que sea beneficiosa, como por ejemplo decir, vamos a congelar ya esto de los más municipios, vamos a proponer esto, no, 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 dividir más el país, más burocracia, más dinero gastando, más problemas. Pero, vuelvo a reiterar, Tunti Rutinel como político de la vieja guardia, atrasado, desfasado, un político que no le ha aportado nunca nada al país, quiere pescar en Dios revuelto dividiendo al Gran Santo Domingo, o lo que hay que dividir, para él ser el candidato al Senado. Bueno, que así será. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él pretende, señores. O, simplemente, podría ser alcalde de esa demarcación. ¿Por qué él es el que está en ese proyecto? Entonces, ¿por qué hablo de este señor, el cual Peña Gómez lo aceroseó en el PRD de una vez? Yo me acuerdo, como ahora, yo le voy a buscar los archivos, lo que Peña Gómez le dijo. Y tengo una carta que él escribió a Peña Gómez en el listing, y Peña Gómez le contestó. Todo lo que no tiene él. Es otro político que tiene dignidad en este país. Que usted lo ve en la política dando asco, como lo da Superbibonilla, como lo da Lila Burquerque, Máximo Castro Silverio. Y una playa de atrabancos políticos que no tienen fecha de retiro, fecha de caducidad. O sea, en este país, Tunti se inscribe en la lista de los atrabancos políticos que no tienen fecha de caducidad. Que están jodiendo en el medio de la paciencia. Pueden reteros, ahí está Luis Borilla, Lila Burquerque, que se ha bailado en todos los merengues, de todos los gobiernos, Máximo Castro, y Tunti Rutinel, hay unos cuantos más, en todos los partidos. Pero esta es la lista de ellos. Hay que decirle no a esto que pretende Tunti Rutinel, de querer hacerle este daño a República Dominicana. Lo correcto es que se elimine el Senado, y se baje la cantidad de diputados, y se haga un Congreso unicameral. Menos gastos, pero también le voy a decir algo. Tunti, Tunti, voy a ir reitero. No quiere eso de que él que está luchando por el progreso, no, no, deje eso. No lleven ese cuento, no crean eso, yo soy Carlos de San Juan. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa.